Continuamos en nuestra ambiciosa tarea de construir la primera política pública departamental en movilidad. Es muy importante que ustedes participen y sean activos en esta dinámica que queremos hacer desde la Secretaría de Movilidad. Por eso, desde hoy y hasta el 6 de diciembre, tendremos nuestra página abierta con nuestro aliado, la página Chain, que estará publicada en este video, para que ustedes participen y pongan de presente cómo podríamos mejorar a través de una política pública la movilidad del departamento. Con cinco ejes temáticos, movilidad migrable con el medio ambiente, movilidad e integración estratégica, seguridad vial, movilidad en gestión de servicios, queremos llegar a ustedes para ser los partícipes de esta importante estrategia. Cundinamarca, región que progresa.